Claro estamos para ti, bueno batazo de cañonazo señores, Fairball, arre gigante, anclando en la segunda base, doble Coca-Cola. Bueno y es el segundo doble de Torres, aquí puede traer una más, es importante porque para ganarle a las águilas hay que hacerle más carreras, aquí lo sabe muy bien, el dirigente Félix Fermín debe estar pensando porque tiene un zurdo y tiene que traerlo si lo tiene listo, aquí está. Te decía que posiblemente era el último bateador porque aunque Torres batea también del lado izquierdo, Fermín le dio esa confianza a un hombre y no estuvo mal, que había estado muy bien, había retirado a 10 consecutivamente y con el doble de Russell Herrera definitivamente se le complica un poquito más en la situación. Se va a ir del partido Norje Luis Ruiz sin oportunidad de ganar el juego.